En la línea telefónica se encuentra Leticia Burgos Ochoa, Leticia es fundadora de una red muy importante que hace un gran trabajo, es esta red feminista sonorense y bueno pues el tema tiene que ver con la solicitud que se hizo de una alerta de violencia de género para Sonora precisamente por el incremento de casos de violencia en este estado de la República Mexicana y muy particularmente en Cajeme. Bueno, hay una respuesta de gobernación que no es precisamente la que se esperaba y Leticia Burgos nos tiene pues la información y los comentarios al respecto. Buenos días Leticia, gracias por estar aquí, bienvenida. Buenos días Carmen, me da mucho gusto estar en tu programa y además felicitar la labor que realizas de ese espacio. Gracias Leticia, estamos frente a lo que ustedes han promovido, bueno primero te pregunto, ¿por qué solicitar una alerta de género? Y ahora vamos a lo que les han respondido. Bueno, primeramente Carmen, decirte que estuvimos pensando mucho para solicitar una alerta hace dos años y tres meses. Y tan sencillo como si valía la pena que la autoridad pudiera cumplir con la ley establecida en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Que establece pues un precepto muy claro que tiene que ver con la alerta de género. ¿Qué es la alerta de género? Pues la alerta de género es una serie de acciones gubernamentales, Carmen, a los tres órdenes de gobierno que con base a la coordinación de gobernación se estarían llevando a cabo en un territorio determinado. Y la ley establece también que se podrá declarar cuando los delitos comunes contra la vida, la libertad, la seguridad contra las mujeres ponen en riesgo la paz social de un lugar determinado. ¿Qué es el caso? ¿Qué es el caso? Es el caso en Cajeme. Hace dos años efectivamente, Carmen, y tres meses que solicitamos la alerta no para Sonora, sino específicamente para Cajeme. Vemos, Leticia Burgos, que la Secretaría de Gobernación pues la ha negado, es decir, simplemente declara que es improcedente la solicitud para declarar alerta de género en Cajeme. ¿Qué dices de esto? Sí, efectivamente, efectivamente, la declaró improcedente en un dictamen y un recolutivo que se contradice a sí mismo porque reconoce, Carmen, que Cajeme impera la violencia generalizada y que extorta al gobierno estatal para que implemente todas las medidas necesarias para atender la violencia contra las mujeres que prevalece en Cajeme. Entonces, cuando acudimos a la alerta, Carmen, y te decía que dudábamos mucho, era porque la ley misma para entonces, estoy hablando del 2015, ni siquiera se había implementado en el estado de Cajeme, seguramente en muchas partes del país también. El asunto es de que la violencia feminicida y la violencia generalizada en Cajeme ha sido verdaderamente desbastadora. No hay casos tan alarmantes como el que han perdido la vida niños, mujeres jóvenes, madres embarazadas, y de esos casos no tenemos conocimiento alguno hasta esta fecha. La autoridad estatal, dos casos, los ha hecho públicos a través de un video, de videos para dar a conocer el tratamiento del proceso judicial exitoso que se ha llevado a cabo, pero en el resto, ¿no? En Cajeme, en Cajeme, Carmen, tenemos 2015, 62 feminicidios registrados en el estado de Sonora, y Cajeme, hasta la fecha, sigue ocupando el primer lugar de feminicidios. En lo que va del proceso, culminado el 4 de agosto, que efectivamente el gobierno dijo, improcedente la solicitud, llevábamos un registro de 41 casos en todo el estado de feminicidios, y Cajeme, ocupando el primer lugar de feminicidios, y frente a esos hechos, hasta la misma autoridad municipal solicitó la gendarmería a Carmen. Entonces, no entendemos por qué gobernación, después de que en su propio resolutivo del 4 de agosto, reconoce la violencia generalizada en Cajeme, da instrucciones para que simplemente en una serie de acciones, ahora nueve, cuando inició el proceso, doce, quiere decir que ya se suman veintiuno, de acciones específicos, y frente a los hechos concretos, declara que no hay condiciones objetivas suficientes para declarar la alerta en Cajeme. Entonces, no entendemos por qué gobernación, dando todos los elementos de la violencia que persiste en Cajeme, por otro lado, declaren la improcedencia. Es contra Natura, es contra la norma establecida. Entonces, nos preocupa, Carmen, que en este clima se sume, se sume un descrédito a lo que tú bien señalas. Es un movimiento, en el caso de Sonora, que va acompañado de académicas, que va acompañado de dirigentas, que han levantado su voz para expresar la indignación frente a este resolutivo de gobernación. Leticia Burgos, lo que cuentas, bueno, pues es muy delicado. Te pregunto, ¿por qué gobernación declara improcedente? Pregunto, no con ingenuidad, pues porque si declara procedente, se tiene que hacer responsable de una situación. ¿Qué ocurriría o qué hubiera ocurrido si gobernación declara procedente el asunto? ¿Qué tipo de responsabilidad adquiere la autoridad que declara alerta de género en un lugar, en este caso Cajeme? Sí, en primer lugar, la Secretaría de Gobernación tendría que estar coordinando un programa de acción de emergencia, efectivamente con presupuesto etiquetado, y una coordinación que comprendería a las autoridades del Estado y al municipio, específicamente el de Cajeme. Pues es precisamente lo que no se quiso hacer. Leticia, frente a este panorama, bueno, pues no sobra decir que hay que seguir de cerca lo que ocurre en el Estado mismo, en su conjunto, pero particularmente en esta zona que estás diciendo. No se quiso hacer, pero por otra parte, dictan nuevas medidas, nuevas acciones que la autoridad tendrá que reportar en seis meses más. Es decir, dos años, tres meses más, seis meses más, estamos hablando de tres años aproximadamente, para atender una urgencia. Entonces, efectivamente no entendemos, porque por otra parte, la misma autoridad del Estado, desde que casi iniciamos, expresó efectivamente que en Sonora, en Cajeme, no se ocupaba la alerta. Si no se ocupa la alerta, ¿por qué entonces no hay un programa de prevención que garantice nuestras vidas, Carmen? Porque pareciera que hay una admisión del gobierno del Estado para que no haya alerta. Y asumir medidas sin el escrutinio debido de parte de la sociedad. Creo que eso es lo que está detrás, Carmen. Porque por otra parte, se lanza un descrédito a nuestro movimiento, particularmente expresado en estas dos últimas semanas, en contra de la periodista Silvia Núñez. Silvia Núñez, que por cierto, Carmen, seguramente tú la has de ubicar, es periodista, destacada investigadora del Observatorio Nacional del Feminicidio, lo que es el trabajo nacional, pero en Sonora. Ella, a través de un periódico, que por cierto, más del 85% del presupuesto de ese periódico, lo ejerce a través de los servicios del gobierno del Estado, un personaje nada transparente y si oscuro de los siglos, más bien de la década de los 70, de los 80, en nuestro Estado, se caracterizó efectivamente de lo que hoy estamos padeciendo en el Estado. Descalificar todo lo que significa oposición al gobierno. Silvia Núñez ha sido denotada, Carmen, de la manera más grotesca, al estilo de los 70, y le hemos pedido a la gobernadora que detenga esos hechos. No solamente en estos momentos se descalifica la labor de Silvia Núñez, sino que además a otras compañeras del mismo movimiento y al movimiento feminista en general, de Sonora. Hemos solicitado, y quiero aprovechar este espacio, Carmen, agradecerte enormemente que nos lo estés permitiendo, porque la Red Nacional de Defensoras en Derechos Humanos y la Red Nacional de Periodistas, coordinada por Lucía Laguna, en un documento público, le hemos solicitado que haya congruencia entre lo que se declara que en Sonora habrá cero tolerancia contra la violencia hacia las mujeres, mientras, de cara al proceso que declara improcedente la alerta, se pasa a denostarnos. Bueno, ya se nos dicen feminazis en Sonora, Carmen, y sinceramente, yo no sé si enorgullecerme por ese epíteto. No, claro que no, es una manera de agredirlas, desde luego. Pero creo que hay que descalificarlo en todos los sentidos. Totalmente de acuerdo. Pues, Leticia Burgos, es parte precisamente de lo que significa dar una batalla por los derechos de las mujeres, por los derechos de la sociedad, por hacer valer las herramientas legales que existen y que hay que usarlas cuando se encuentran condiciones como las que Cajeme ha estado viviendo, según nos narras. La respuesta de improcedente de gobernación, pues sí deja mucho que desear. Hemos también leído, Leticia Burgos, algunas declaraciones de gente que forma parte precisamente de esta discusión allá en Sonora. Revisaba, por ejemplo, las declaraciones de varias colegas tuyas, de Marilena Barrera, de Gabriela Monárez, de otros personajes que han expresado su disgusto por haberse negado la alerta de género de gobernación precisamente a esta zona de la República Mexicana. Está, desde luego, lo que ha señalado Mercedes Zúñiga Elizalde, que siendo investigadora del Colegio de Sonora, y por cierto, parte de lo que fue o es el grupo de trabajo que revisó el asunto de la alerta de género, bueno, pues esto dice ella misma, ha roto su propia dinámica precisamente porque ha habido una intervención inapropiada del propio gobierno local, entonces pues ha presentado incluso su renuncia al grupo de trabajo a partir precisamente de eso que ha pasado. Entonces no es cualquier cosa que una investigadora tan connotada del Colegio de Sonora ponga una raya al asunto y diga, no continúo con la cuestión precisamente por lo que estás narrando. Así es, así es, Carmen, pero además aprovecho para felicitar ese arrojo de la académica, la doctora Mercedes Zúñiga, para decir que precisamente su voto razonado, y debo decir también, Carmen, que el voto razonado de la CNDH, porque eso no se dice tampoco. La CNDH y la doctora Mercedes Zúñiga interpusieron su voto razonado a partir de un proceso muy irregular, como bien ella lo relata. Pero además lo más grave, Carmen, porque eso está en los edictos del dictamen, no hubo discusión de Cajeme, no hubo una valoración del territorio donde se solicitó la alerta. Entonces para nosotras ese es un agravio superlativo a la norma fundamental. Vamos, como ya lo hicimos el 7 de julio, Carmen, ni modo a los tribunales, no nos queda de otra. Acudimos al amparo y nos han admitido el amparo. El 30 de agosto vamos a desahogar pruebas y la autoridad tendrá que decir lo suyo y nosotros argumentar con el último voto a favor de que se declare la alerta en Cajeme del ayuntamiento del mismo Cajeme. Que ahí está la pluralidad, que con un voto razonado se decidió después de que se dio a conocer la improcedencia, que se declarara la alerta en Sonora y ese exhorto va para la Secretaría de Gobernación. Entonces, Carmen, estamos en un proceso de defensa, no de pleito, de diálogo muy intenso. El día 17 tuvimos un encuentro con la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional, la licenciada Lorena Cruz, exponiendo nuestras razones de la serie de irregularidades. Y sinceramente, bueno, tú conoces a Lorena Cruz seguramente, Carmen, cada expresión con base a documentos. Que expulsimos a Lorena Cruz, pues pelaba los ojos, sin dar crédito. Debo de decirte, Carmen, que ella es parte del grupo de trabajo a través de su área jurídica. Que votaron a favor, a favor de la improcedencia. Y no encontré razón alguna en ese diálogo del 17 pasado, convincente. que tuviera que ver con una responsabilidad de Estado, de frente a un municipio caracterizado dentro de los 50 municipios de mayor violencia delictiva en el país. que están los gendarmería, el ejército, la marina, bueno, las policías del Estado, sin duda. Es decir, todo el cuerpo de seguridad, sin salvaguardar expresamente la vida de las mujeres y sus familias. Entonces, eso es muy grave. Es muy grave. Gracias, Carmen, Leticia Burgos Ochoa, fundadora de esta red feminista sonorense. Seguiremos hablando, si me lo permites, y desde luego vamos a dar seguimiento a este amparo que han solicitado respecto a la decisión que tomó la Secretaría de Gobernación de declarar improcedente lo que ustedes solicitaban, que es esta alerta de género en el Estado de Sonora, en Cajem en particular. Estamos al habla. Gracias por tomar la comunicación y seguimos en contacto. A lo contrario, Carmen, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y efectivamente te estaremos informando sobre el desenlace del 30 de agosto. Y además decirte que el día de mañana estaremos con la Secretaría de Gobernación en un diálogo intenso, como siempre lo hemos mantenido con los tres órdenes de gobierno. Estaremos en contacto, Leticia Burgos. Gracias, buenos días y hasta la próxima. Un abrazo. Igualmente. Un beso. Gracias. Gracias a Leticia Burgos con este tema tan importante allá en Sonora y en Cajem en particular, como os he dicho.